¿Qué es el lanzamiento de la tercera feria holística del norte del país? Feria que ya se ha instalado en Tacuarembó. Y bueno, con Beneplácito vamos a hacer esta tercera feria. También le vamos a dar la bienvenida a un nuevo integrante en el grupo de organización, Pablo Noble, que va a participar como terapeuta y como emprendedor. Y hay gente nueva, hay gente que está trabajando desde otro lugar. Micaela Ollén, proyectos personales hacen que no esté presente con nosotros, pero ella sigue acompañándonos. Esta vez contamos con el apoyo de la Intendencia, así que apostamos a que esta feria sea aún mayor y estamos convocando a todos los que deseen estar para participar en ella. En esta oportunidad tenemos ya confirmados algunos terapeutas que han participado en las ferias anteriores, como Elena Zunin, que participa con numerología y tarot terapéutico, y Solange, que hace cafeomancia. Pero además nos han confirmado nuevos terapeutas que van a participar con terapias que son poco comunes, no son muy conocidas en Tacuarembó. Se presenta al Centro Bienestar, en la persona de Yuri Flores, que viene desde Minas, y él va a participar en la parte de yoga con técnicas de respiración y va a trabajar con mudras. Los mudras, si tienen idea, son gestos que se realizan con las manos y que tienen poderes energéticos según cómo se realicen. Y también va a trabajar con runas y con tarot terapéutico. También va a estar Gabriel Puig, que es terapeuta holístico, que viene de Canelones y él va a trabajar en armonización y terapia vibracional con cuencos y baños de gong. Y también una técnica muy buena que es el tapping. Se realizarán talleres también, porque si bien la feria se va a desarrollar el domingo 21, durante todo el día, el sábado de tarde se van a realizar distintos talleres. Entonces, vamos a tener talleres de saumos, cómo realizar limpiezas de espacio, a cargo de Elena Zunin y de Rosina Leites. En cuanto a los emprendedores, han confirmado algunos que ya han participado, pero además se suman otros con diferentes productos que no estuvieron anteriormente y que hacen muy bien para el cuerpo y para el alma. En la feria anterior, le brindamos un espacio a Mucho Bicho, que ellos trabajaron con la cantina. Y en esta oportunidad vamos a colaborar con María Noel, que tiene una operación de ojo, ¿verdad? Y para ayudar a que sea posible su operación. ¡Gracias! ¡Gracias!